Estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que en México hay 90 mil personas reconocidas oficialmente como desplazadas. La cifra negra supera el millón. El desplazamiento forzado interno vulnera los derechos humanos de quienes tienen que dejar sus hogares por amenazas y violencia, aseguró el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo. También se reconoce que el desplazamiento forzado interno implica una violación directa e indirecta a diversos derechos humanos. Tenemos el de residencia, ciudadanía, salud, seguridad personal, seguridad pública, alimentación, vivienda, trabajo, educación y muchos otros más. No solamente es el desplazamiento en sí, sino lo que este desplazamiento provoca en violación de otros derechos humanos. Presentó ante senadores el informe especial sobre desplazamiento forzado interno, en donde estableció la necesidad de contar con políticas públicas integrales y transversales para proteger a las víctimas. Pero también se reconoce que debe haber una intervención coordinada de los tres diferentes órganos del poder, del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial. Debemos llegar, por supuesto, a la existencia de un registro nacional que se debe llevar a efectos, también al establecimiento de medidas de asistencia humanitaria. La CNDH entregó al Senado una propuesta de protocolo para la atención de víctimas de desplazamiento forzado interno. De manera obligada, de manera forzada, y esto hay que subrayarlo, tuvieron que dejar su comunidad, su casa, en muchos casos también a familiares y, por supuesto, pues huir nada más que con lo indispensable, con su familia y con su vida. Y bajo esta circunstancia en la que se encuentran miles de mexicanos, aún falta hacer una legislación. En nuestro país, solo tres entidades cuentan con una legislación en materia de desplazamiento, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Se estima que a nivel mundial existen 65 millones de personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo. Canal Judicial, Marta Rodríguez.